Para los fanáticos de los Snakers y los amantes de las pizzas, hay un tenis habilitado con brolut, stuzy y geolocalización para ordenar una pizza. Se trata de los Pie Tops, una edición limitada que formó parte de una campaña de Pizza Hut. Al parecer, los resultados de esta promoción logró satisfacer a la empresa, ya que prepara una segunda edición. Los Pie Tops 2 tendrán algunas mejoras, como la posibilidad para pedir una pizza apretando un botón en la lengua de los tenis. También se podrá poner pausa al juego que que estés viendo en ese momento en televisión. Los modelos en los que estarán disponibles serán en rojo y beige. Ambos Snakers estarán diseñados por Dominic Chombrone, mejor conocido como el cirujano de zapatos. Cortesía te oleran a queso los pies entre otras curiosidades, estos tenis también incluyen una malla para, rayar queso. Y por si no fuera suficiente, las agujetas son de, queso. Únicamente se hicieron 50 pares, así que serán muy pocos los afortunados que puedan conseguir un par. Ya si de plano no puedes conseguirlos para ordenar tu pizza, es posible que se conviertan en algo coleccionable. De seguro los cazadores de Snakers ya los tienen en la mira. ¡Suscríbete al canal!